Bueno, esta canción pertenece al inicio de una relación de mierda, ¿vale? Pero claro, todos los principios son guays, excepto los principios definitivos, que es el que estoy viviendo ahora. Hay un principio definitivo, como en física, astronomía, ¿eh? Pero este no fue así, ¿vale? La canción se llama Feromonas. La canción se llama Feromonas Esta tensión cervical Esta necesidad loca de orbitar sobre tu boca este estrés molecular Que van de la ceca a la meca, buceando en la caleta donde se ahoga mi libido Déjame hacer mi amadona, que te demuestre mi estilo Que se me embarren las bodas como saliva de tu boca y el polvo de tu camino Dame tus besos de amor, tus besos de dominola De unicornios de cartón, que me suba la atención tu lengua de caracola Quiero ser el camaleón, mostrarme en mi color, ante tus ojos de reina A veces no llevo puesta la bendición del colirio En mis ojos de marmota que se cierran como idiotas cuando me ciego contigo Disculpe señora mía, si buceando en su río A veces puedo entenderla y otras veces la linterna pa' alumbrarla ya perdido Ya sabes lo de mis astros y sus trijugas conmigo Histerias del universo chapoteando entre mis sesos diseñándome el destino Acabo cruz apostando De momento no he tenido La mala suerte del gafet puede ser que tenga un traje a la medida contigo Quiero sentarme a pensar en el tacto de tu lugar Saltar de tu hombro al carnal que alimenta mi ansiedad cada vez que me provoca Para ir sin epidurar el filo de un sentimiento De verme sin respirar cada risa que me das La caricia de tu aliento La caricia de tu aliento La caricia de tu aliento Muchas gracias